hola que tal amigos bienvenidos de nuevo a este su canal de misterios y nueva conciencia en esta ocasión te traigo un mensaje de un hombre este hombre fue un orador mítico y gurú se dice y su nombre es 8 quizás ya lo hayas escuchado en alguna ocasión este hombre vivió o estuvo desde 1931 hasta los 90s y hizo más de 650 libros pero su mensaje era un poco controversial porque muchas veces parecía negar muchas cosas que la religión estaba en contra pero el mensaje que deja 8 en esta ocasión es bastante interesante y básicamente habla de lo siguiente ninguna sociedad quiere que sea sabio o el sistema no quiere que sea sabio quiere saber por qué bien pues vamos a escuchar este mensaje que dio 8 en aquel momento ya doblada al español ninguna sociedad quiere que sea sabio esto va en contra de los fundamentos de todas las sociedades si las personas son sabias no pueden ser explotadas si son inteligentes no pueden ser manipuladas no pueden ser forzadas a vivir mecánicamente a vivir como robots ellos buscarán su individualidad ellos llevarán a su alrededor la fragancia de la rebelión ellos amarán vivir en libertad la libertad viene con sabiduría y ninguna sociedad quiere que seas libre la sociedad comunista la sociedad fascista la sociedad capitalista la hindú la musulmana la cristiana ninguna sociedad porque en el momento en el que empiezas a usar tu propia inteligencia se vuelven peligrosos peligrosos para el sistema peligrosos para las personas que habitan en el poder peligrosos para los eruditos peligrosos para todo tipo de opresión explotación y supresión peligrosos para las iglesias peligrosos para los estados peligrosos para las naciones de hecho un hombre y una mujer sabia es fuego viviente una llama pero él no puede vender su vida él prefiere morir antes que convertirse en un esclavo bueno pues el mensaje ahí está y es bastante claro mientras nosotros nos hagamos más conscientes nos informemos más adquiramos más esa sabiduría vamos a salir más de este sistema que nos controla espero que te haya gustado este mensaje a mí se me hizo muy interesante por eso quise ponerlo en el canal te voy a dejar el canal de 8 aquí abajo en la descripción para que vayas y lo visites gracias por escucharme nos vemos en el próximo vídeo hasta luego nos vemos en el próximo vídeo